Roberto Antonio Sé que te han dicho lo que estoy sufriendo De mi vida ya no queda nada Que no sea la tristeza El dolor y el llanto Yo solo sé que si no estás conmigo Para mí la vida no es la misma Nada tiene importancia Todo es tan diferente Si te llamo yo responde Si te busco tú te escondes Dame la paz que le tomas Y a mi alma da mi amor Muero lentamente Si no estás Sé que te han dicho que no soy el mismo Mi alegría se ha tornado en vela De aquel que conociste No queda ni la sombra Yo solo sé que si no estás conmigo Para mí la vida no es la misma Nada tiene importancia Todo es tan diferente Si te llamo no respondes Si te busco tú te escondes Dame la paz que le robas Dame la paz que le robas Y a mi alma da mi amor Muero lentamente Si no estás Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Si te llamo, no respondes Si te busco, tú te escondes Dame la paz que le robas Y a mi alma, a mi amor Muero lentamente Si no estás Lloro, lloro, si tú no estás, yo lloro ¡Sí! Lloro, lloro, si tú no estás, yo lloro ¡Tú sabes que llego aquí! ¡Roberto Antonio! ¡No estás, yo lloro! ¡Ay, ay, ay! Lloro, lloro, si tú no estás, yo lloro Si te llamo, no respondes Lloro, lloro, si tú no estás, yo lloro Lloro, lloro, si tú no estás, yo lloro